¡Uma de policía, nunca marcha su orgullo! ¡Uma de policía, nunca marcha su honor! Las mujeres y hombres cadetes que inician una fase más de su vida y de la historia de nuestro Estado. La seguridad es un tema prioritario para los coahuilenses y para quienes vivimos en la región sureste. Cadetes, no están esperando que está haciendo el Estado de Coahuila por ustedes. Ustedes hoy vienen a hacer por el Estado de Coahuila.